Chicos y chicas, ¿cómo se encuentran? Espero estén muy bien. Ya saben, por ahí mi nombre es Diego Rendón de CAISO Asesores de Negocios. Hoy tenemos una duda o la respuesta a una duda muy habitual. ¿Cuál es la duda habitual? ¿Qué me conviene si una asociación civil o si me conviene una sociedad civil? Déjenme decirles que aunque parecen muy similares, que aunque suenan prácticamente igual, no son lo mismo. Una asociación civil es aquella que tiene una actividad sin fines de lucro y una sociedad civil es aquella que tiene como tal una especulación meramente comercial. Que también hay leyes que vamos a comentar más adelante que particularmente categorizan a esta sociedad civil como alguna entidad que persigue un fin lucrativo. ¿Qué quiere decir un fin lucrativo? Pues que está recibiendo o está teniendo prácticamente un pago o está realizando alguna actividad onerosa con el objetivo de obtener dinero por lo que realiza y que reciba como tal un beneficio. Pero hay que hacer algunas precisiones importantes, vaya, dentro de este tema. Y debido a que esta pregunta ha sido muy recurrente en las asesorías que estamos haciendo prácticamente todos los días, quiero decirles que vamos a responderla con la finalidad de que ustedes tengan un poquito más de información al respecto. Sabes que siempre me gusta recomendarte que sigas este canal. Tenemos muchas vistas en los videos. Sin embargo, pues prácticamente la invitación siempre va a estar abierta a que se suscriban al canal. Regálanos un like si te gustan estos videos. Si no has visto nuestros otros videos, te invito a que les des un vistazo. Hablamos sobre negocios, emprendimiento, desarrollo de proyectos de inversión, asociaciones civiles, fondos gubernamentales, fuentes de financiamiento y también abordamos desde la perspectiva tanto fiscal como administrativa y contable. Vamos a estarnos introduciendo un poquito más a las leyes. Saben que siempre trato de hacer este tipo de videos de manera muy coloquial, muy digerida, para que ustedes tengan la información de la mano. Sin embargo, siempre es importante hacer referencia a los artículos de la ley que rigen prácticamente cada uno de estos preceptos y es importante que ustedes tengan un poquito más de literatura al respecto. La finalidad de comentar los artículos no es con el objetivo de sonar rimbombantes, sino con el objetivo de que ustedes tengan un poquito más de literatura al respecto y puedan informarse directamente en las fuentes. Nos arrancamos con este super video, asociación civil o sociedad civil, ¿qué es mejor para mi proyecto? Vaya, cada proyecto es totalmente diferente, sin embargo, hay que considerar que hay algunas pautas mínimas que deberemos nosotros conocer para lograr entender un poquito más sobre qué tipo de perfil jurídico es el más conveniente para mí y para mi proyecto. Ahora, las sociedades civiles y asociaciones similares, pues se escuchan un poquito igual, sin embargo, son diferentes. Una persigue el ánimo de lucro, que es en el caso de la sociedad civil, y la otra tiene un objeto particular que ambas lo tienen, sin embargo, el objetivo, además de los listados de actividades que se realizan como parte de, vaya a lo listado en la acta constitutiva, además, se categoriza como sin fines de lucro, o sea que no realiza alguna actividad onerosa con la finalidad de obtener un ingreso que pueda hacer o reflejarse a modo de una ganancia, sino que es una labor altruista. Ambas se encuentran regidas por el Código Civil Federal y el Código Civil Estatal, pero en el caso de la sociedad civil, esta se cataloga como una entidad con especulación meramente comercial. ¿Y qué es una especulación comercial? Vaya, pues la especulación comercial es que como tal realice alguna actividad remunerativa que busque como tal, pues recibir un ingreso que pueda dividir entre los asociados, que más adelante podemos saber lo que son prácticamente los dividendos por parte de ser portador de alguna parte social, vaya, de la sociedad. Sin embargo, bueno, en el caso de la asociación civil sería importante entenderlo, no existen unas partes, los votos de la asamblea son exactamente iguales, tienen el valor de un punto, y sería importante entender que no hay una posesión material de alguna acción o de una fracción de la sociedad en el caso de las asociaciones civiles, y es importante saberlo porque no hay aportación accionaria, sino es, funciona la asociación como parte de la aportación de capital, pero esto no le da más poder ni tampoco le da un porcentaje mayor a alguno de los socios para o dentro de la participación de la asociación civil. En el caso de la sociedad civil es totalmente diferente, si sucede, si hay partes sociales y como tal, si van en función a las aportaciones de capital, dependiendo de lo que se estipule en el acta constitutiva. Pero, ¿cuáles son sus diferencias? Vaya, se encuentran reguladas por el título noveno del Código Fiscal Federal y los códigos civiles de cada entidad federativa, por lo que, Código Civil Federal, una disculpa, por lo que debemos entender que ello depende de la entidad en la que se encuentre constituida la sociedad. También es una de las preguntas que me hacen, Diego, ¿dónde debo constituir mi asociación civil? Pues vaya, que hay recomendaciones interesantes que te pueda hacer ahí, porque, por ejemplo, si hacemos una pregunta referente a las fuentes de financiamiento, es que me gustaría participar como asociación civil a algunos de los proyectos del Estado, en CEDESOL, INDESOL o DIV de mi entidad, pues déjame decirte que la mayoría de esos apoyos que vienen por parte de las convocatorias, ojo, convocatorias estatales, pues sí puedes participar, pero únicamente a las convocatorias de tu Estado. Son diferentes las convocatorias estatales a las convocatorias federales. Las federales son lanzadas para todo público, a nivel país, a nivel, pues vaya, a nivel federal, y las convocatorias del Estado son únicamente para personas que se encuentren dentro de la entidad federativa, por lo que no podrás aplicar, si estás dado de alta en Querétaro, a San Luis Potosí, a Nuevo León o a alguna otra entidad diferente. Entonces, vaya, en el proceso de constitución sería importante entenderlo. Sin embargo, podemos ahondar más en el tema. Sin embargo, por el momento, pues no valdría la pena que vayamos por ahí. La asociación civil está definida en el artículo 2670 del Código Civil Federal y ocurre cuando varios individuos se reúnen de manera no enteramente transitoria, o sea, que no sea temporal. Si fuera transitoria, y esto quiere decir que puede ser por medio de un contrato, por medio de alguna asociación en participación, o algún otro tipo de contrato que defina la temporalidad. Sin embargo, en este caso no lo es para un fin que sea común, lícito, de carácter preponderantemente económico. Vaya, en este caso es para la sociedad civil. Y habrá que recalcarlo de esta manera. La asociación civil también está regida prácticamente por este apartado, por el artículo 2670 en estas secciones. Sin embargo, es de importancia entender que la asociación civil no tiene cabida, o como tal no realiza una actividad que sea sin fines, que sea con fines lucrativos. Por lo que en este apartado, la ley los define como una asociación civil o como una agrupación que no tenga carácter preponderantemente económico. Por otra parte, la sociedad civil se encuentra definida en el artículo 2688 del Código Civil Federal y se entiende como un contrato entre socios que se obligan mutuamente a combinar sus recursos con una finalidad preponderantemente económica. Entonces vaya, vote pronto, porque me vas a preguntar, me vas a decir, oye Diego, me estás hablando de artículos, pero quiero que me lo digas así rapidito. La sociedad civil se define en el Código Civil Federal, en el artículo 2670, como una actividad o como un grupo de personas que no realizan actividades económicas, o sea, sin fines de lucro, que realizan actividades sin fines de lucro. Y en el caso de la sociedad civil es el artículo 2688 como una agrupación de personas que se obligan a cumplir con sus obligaciones, vaya, por la realización de actividades con una remuneración monetaria y onerosa. ¿Qué es oneroso? Que tengan un ingreso remunerativo por las actividades que se realicen. Ahora bien, podemos decir que a diferencia de la sociedad civil, la asociación civil es la primera, en la primera que la sociedad civil tiene un fin lícito con el objetivo de cumplir una actividad económica que sí reciba remuneración, mientras que la segunda, sin fines de lucro, tiene como objetivo realizar proyectos altruistas. Algunas de las actividades que pueden realizar las asociaciones civiles, ya lo hemos comentado en videos previos, están las actividades deportivas, las actividades de fomento a los derechos, las actividades de fomento a la conservación de especies, la conservación de la flora, fauna, que es la preservación como tal ecológica. Podemos hablar también de actividades en el sector salud, investigación, desarrollo y algunos otros más que ya hemos ahondado más en algunos otros videos. En materia fiscal, un tema importante, con fines lucrativos tributan prácticamente en los términos del título 2 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y serán todas aquellas que no se encuentren en los supuestos en el artículo 79 de la misma. Sin fines de lucro, se encuentran en los supuestos establecidos en el artículo 79 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, específicamente en el título 3 de la misma, que ya he hablado en otros videos acerca de las donatarias autorizadas o de aquellas asociaciones que pueden convertirse en una. Entonces, vaya, sería importante considerarlo, sin embargo, no termina ahí. Tenemos más información que debemos nosotros considerar aquí. Para efectos de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en concreto, existen dos tipos de entidades, que son las sociedades civiles, que pagan impuestos en relación con su utilidad fiscal, que es ingresos acumulables, menos las deducciones autorizadas. Y las asociaciones civiles consideradas no contribuyentes que pagan ISR cuando ya se convierten en donatarias autorizadas. Ojo, ya lo he esclarecido en otros videos previos donde me comentan o me dicen, oye, Diego, es que quiero saber si ya al momento de constituir mi asociación civil yo ya puedo ser donataria autorizada o ya puedo recibir donativo. La respuesta es sí, sin embargo, tendrás que pagar los impuestos correspondientes dependiendo de la procedencia del donativo, que eso ya es otra historia y no vamos a andar en este video. Vaya, entonces, ya lo comentamos, las asociaciones civiles consideradas no contribuyentes en base a título 3 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, consideradas donatarias autorizadas, no pagan ISR por la actividad que realicen como tal dentro del objeto social que esté permitido dentro de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Vaya, no les quiero aventar choro, lo que les quiero decir es que existe una lista de actividades que son aprobadas por el SAT para convertirse en donatarias autorizadas y mientras te mantengas dentro de esas actividades y tengas el estatus de donataria autorizada, no tributarás para fines de ISR, solamente en base a las actividades que se encuentren fuera de esas actividades serán como tal grabadas. Vaya, cuando te vas a convertir en donataria autorizada, te obliga el SAT o es requisito no contar con remanente distribuible que pudiera ser la diferencia entre los ingresos y los egresos que te tengan dentro de cierto periodo. Convertirse en donataria autorizada se indica que no tendrás un remanente distribuible que es el equivalente, vaya, en otro tipo de sociedades a los dividendos. Entonces, sería importante considerar que no puedes, ante las leyes mexicanas, tener una ganancia. todo el capital y toda la diferencia que se tenga entre ingresos y egresos de una asociación civil en particular deberán ser dirigidos para el cumplimiento del objeto social. En beneficio fiscal de las donatarias autorizadas, el beneficio fiscal reside en la exención de ISR sobre las actividades que se apeguen a su objeto social como parte del catálogo de actividades listadas en el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento, así como la emisión de comprobantes de donativos deducibles de impuestos tope hasta el 7% de los ingresos acumulables del donante, que ya lo hemos visto también en otros videos. Deberemos considerar que mientras la asociación civil no cuente con la aprobación del SAT, tú deberás tributar en base a los, prácticamente a cualquier otro régimen que paga o que tributa acorde a los ingresos que se cuente, o sea, pagan ISR en base a los ingresos que reciba. Ahora, haciendo mención en diferencia que esto es importante, chicos, ¿por qué definir o decidir si debería ser una asociación civil o una sociedad civil reside no solamente en lo que ya te he comentado, sino aquí hay un dato sumamente importante que debemos considerar en este punto? Haciendo mención a las sociedades civiles, como cualquier otra sociedad con especulación comercial, se deberá tributar para fines de ISR e IVA acorde a las actividades e ingresos que reciban. Sin embargo, esta también contempla como perfil jurídico el título 3 de la Ley de Impuestos sobre la Renta que se pudiera solicitar como parte del estatus de donatario autorizado. Sin embargo, es importante considerar que muchas instituciones públicas y municipios en la práctica real no hacen convenios con estos tipos de sociedades. No hacen convenios porque estos son perfiles jurídicos determinantes con una especulación económica. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento pueden tomar esos recursos y utilizarlos para cualquier otra cosa diferente a las actividades sin fines de lucro. Entonces, debido a que pueden cambiar sus actividades y comprometer en su caso el uso de recursos que pueden o que están recibiendo por parte del Estado o por parte de la Federación, es donde las instituciones públicas tratan de no hacer convenios con sociedades civiles para el desarrollo de proyectos sin fines de lucro. Ojo, las sociedades civiles pueden prestar servicios y hacer lo que quieran con el municipio o con la Federación, sin embargo, no específicamente para proyectos sin fines lucrativos. Ahora, las sociedades civiles sí pueden convertirse en donatarias autorizadas. Sin embargo, este último párrafo potencialmente puede ser un poco complicado de entender. Te lo resumo bien fácil. Las sociedades civiles sí pueden convertirse en donatarias autorizadas. Sin embargo, muchos de los municipios, estados e instituciones públicas no hacen convenios con sociedades civiles donatarias autorizadas porque en cualquier momento pueden cambiar su especulación comercial e irse prácticamente a tener una remuneración económica con el dinero que se les haya otorgado como parte de los proyectos económicos. En este sentido, sería importante saber y mencionar que el perfil categórico definido por la ley para procurar fondos, hacer convenios, desarrollar proyectos sin fines de lucro es la asociación civil. Ahora, me vas a preguntar, Diego, entonces, ¿cuál es la finalidad de una sociedad civil? Hablando del Código Civil Federal, la sociedad civil es categorizada como aquella que tiene una especulación económica y mayormente es utilizada por individuos que prestan servicios profesionales. Me vas a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre una sociedad civil y una SADCB y una asociación civil? Bien fácil, bien rápido. Si hasta este momento todavía tienes dudas, te explico. La sociedad civil solamente presta servicios por parte de profesionistas. La SADCB puede prestar servicios, pero tiene una especulación mercantil que es vender productos. Entonces, sí puede prestar servicios, pero también puede vender productos. O sea, es más amplia. La asociación civil puede hacer todo lo anterior, pero sin fines de lucro. Vaya, hasta aquí he tratado de ser muy preciso. ¿Por qué traté de leer mucho el artículo? Porque hay palabras que necesitan ser muy claras y muy precisas para que este tema quede bien digerido. Me encanta siempre darle la información precisa para que ustedes puedan tener la información y llevar a cabo sus proyectos. Porque hoy en día es importante que ustedes puedan llevar a cabo proyectos que ayuden a los sectores vulnerables hoy más que nunca. Prácticamente de mi parte es absolutamente todo. Me gustaría invitarte, como siempre, a que le des un vistazo directamente a nuestro canal. Te suscribas, nos regales un like, compartas este video. Ya les dije que estamos en TikTok. Encuéntrenos como Caizo Asesores de Negocios. Mándenos un mensaje. Comenten estos artículos en la parte de abajo. Si nos quieres ayudar y te gustan estos videos, ingresa al portal. Suscríbete a este video, primero que nada, a este canal. Regálanos un comentario para saber que estás interesado, que te gustan nuestros videos. Siempre nos encanta poder recibir comentarios por parte de ustedes. regálenos un pequeño comentario en cada una de estas notas. Participen en nuestros seminarios que tenemos por ahí, seminarios gratuitos aquí en la parte de arriba. Pueden verlo. Participen en nuestros seminarios. Llámenos por aquí en la parte de abajo. Pueden ver el correo electrónico, la página web. También pueden ver por aquí el teléfono. Llámenos. Mándenos un mensaje. Ofrecemos servicios de asesoramiento también para personas que apenas están arrancando, para organizaciones que ya están constituidas, para quienes se quieren convertir en donatales autorizadas, para quienes tienen dudas sobre qué tipo de perfil jurídico es el más adecuado para su proyecto altruista y también proyectos económicos que buscan una remuneración económica. Te ayudamos a seleccionar tu mejor perfil jurídico. Te ayudamos en temas administrativos, contables, fiscales para el desarrollo de tus proyectos con fines de lucro y sin fines de lucro. Chicos, ya no les quiero aventar más rollo. Hay mucho material en nuestro sitio web. Visítenos. Regístrense. Mándenos un mensaje. Existen en toda la página botoncitos de mandarnos un WhatsApp o si no, por aquí está el teléfono en esta parte inferior. Mándanos un mensaje. Mándanos un WhatsApp. Estamos para servirte. Espero que este video haya sido de suma utilidad para ti. Mándanos un mensaje. Coméntanos porque de ahí obtenemos más información para poder hacer videos de interés como este. Prácticamente de mi parte es todo. Espero que tengan un excelente día. Que estén muy bien. Hasta luego.